Adiós Sé que es muy triste, no podrás resistir Adiós, me voy lejos de aquí O al nave en que navega, en el mar infinito A llorando volver Me voy, pero antes escuchen mi canto La despedida de mi corazón Adiós, adiós amor No quisiera que llores mi ausencia Porque volveré Adiós, vida mía Me voy con tu amor Iré pensando en ti Iré soñando En la casita Que te ofreciera Aunque el destino Me lleve lejos Yo volveré Porque te quiero Me voy, pero antes escuchen mi canto La despedida de mi corazón Adiós, adiós amor No quisiera que llores mi ausencia Porque volveré Adiós, vida mía Me voy con tu amor Iré pensando en ti Iré soñando En la casita azul Que te ofreciera Aunque el destino Me lleve lejos Yo volveré Porque te quiero Que te quiero Que te quiero Uyé